La acción, los caminos del deseo, quiere rendir un pequeño homenaje a los vecinos y a las vecinas que han luchado por el parque de la vaguada. En los años 70, en el momento de la planificación del centro comercial, lucharon para que se construyes escuelas, bibliotecas, centros culturales. Y nada, para rendir este homenaje a esos vecinos y a esas vecinas, el grupo vocal del Teatro de la Abadía ha ensayado las canciones del cancionero de aquellas manifestaciones que nos proporcionó una vecina del barrio, Teresa, donde en este cancionero, canciones como Mi Limón, Mi Limonero, Vive la Gente, Enseñame a Cantar, se transformaban en Hormiguero, Mi Hormiguero, Viva el Pilar, etc. Voy a contarles a ustedes la historia de un barrio grande que lleno estaba de pisos, contaminadas las calles. Una pequeña vaguada había pa' los obreros que se iban con sus familias. No había sitio para el bronceo, no había sitio para nadar, que pasaba señor alcalde con el sido en el vilar. No había sitio para el bronceo, no había sitio para nadar, que pasaba señor alcalde con el sido en el vilar. Abre tu sombrilla y a soñar, que esto es una playa con dentro del mar, y si no lo ves, pues hagamos ver, que aquí una piscina era el menester. Chiribiribí, poropopo. Chiribiribí, poropopo. Chiribiribí, poropopo. Chiribiribí, poropopo. Chiribiribí, poropopo. Chiribiribí, poropopo. Y eso es lo que nos interesa a nivel simbólico, ese poder transformador que tiene el deseo, ¿no? Y cómo desde pequeñas desobediencias se van creando nuevos caminos, se abren nuevas puertas y nuevas posibilidades. Y también lo que nos interesa a nivel simbólico es la representatividad de los grupos y de los colectivos que desde su acción han cambiado la ciudad. A todos los vecinos y a la administración. Viva el Pilar, un barrio muy singular. Viva el Pilar, para ello hay que luchar. Con los vecinos, todos unidos, exigiendo sin parar, que la vaguada sea del barrio, de mi barrio de Pilar. Viva el Pilar, que la vaguada sea del barrio, de mi barrio de Pilar. Viva el Pilar, que la vaguada sea del barrio, de mi barrio de Pilar. Viva el Pilar, que la vaguada sea del barrio de Pilar. Viva el Pilar, que la vaguada sea del barrio de Pilar. Ormiguera, que la vaguada sea del barrio de Pilar. Viva el Pilar, que la okay whitet ya del barrio de Pilar. Gracias.